Hola, muy buenas. Ya estamos elaborando una nueva edición de Club Deportivo Telfi. Ya estamos con un nuevo programa. Hablamos del equipo cadete del baloncesto femenino dependiente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Orihuela. También estaremos en el campo de Granja de Rocamora, en el campo municipal La Palmera, para conocer el proyecto de la nueva escuela de fútbol del Granja de Rocamora Club de Fútbol. Y también estaremos con un hombre que tiene por delante un reto muy interesante. Ni más ni menos que superar, en aproximadamente 20 horas de forma consecutiva, un desnivel igualito que el Everest, 8.848 metros. Todo eso y mucho más llega en esta próxima edición de Club Deportivo Telfi. ¡Les espero!